Es muy significativo para nosotros que el Partido Socialista, quien participó en estas primarias, nos dé todo el apoyo. Creemos que Unidad Constituyente tradicionalmente y los partidos que la constituyen ha tenido en San Antonio una gran votación y creo que esta vez no va a ser la excepción y sabemos que Jorge Jorquiera, con el apoyo de la comunidad sanantonina, no solo de los partidos políticos, sino de la comunidad sanantonina, que es la que ha dado su preferencia por Jorge Jorquiera, hará que tengamos un alcalde ciudadano, un alcalde representativo, un alcalde cercano a la gente, de un hombre conocido, yo diría, por todo San Antonio. Hoy en día estamos dando cumplimiento a los acuerdos que tenemos nosotros en la Unidad Constituyente. Allí hemos enfrentado ya varias primarias en conjunto con la demografía cristiana y creemos que debemos seguir, digamos, en esa senda porque nuestros representantes son personas que conocen los problemas tanto de la provincia como de la región. Apoyar a nuestro candidato alcalde, el compañero Jorquiera, él fue el que ganó y hoy día nosotros como representantes de nuestro partido le damos nuestro apoyo porque nosotros sabemos que él es una persona que se le ha juzgado durante muchos años. Yo voy a agregar algo más a lo que han planteado las personas que antecedieron la palabra, señalando que el Partido Socialista tiene una vocación democrática y en democracia la mayoría se respetan porque lo contrario sería tener una situación de anarquismo que no nos lleva a ningún lado. Para nosotros honrar los acuerdos políticos es fundamental. Gracias por ver el video. Gracias.